Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Química, como estaréis viendo en el título del vídeo. Por fin tenemos la versión alternativa del vídeo musical de Baila Conmigo, que tanto estábamos esperando todos, que solo era en escena en Selena, que fue presentado al final en Premio de lo Nuestro, y no fue una presentación ni un pregrabado, algo por el estilo, sino que fue una especie de vídeo musical. Yo no he visto nada aún por el estilo, ya sé lo que pasó y toda la historia esa, pero yo no estaba atento, y no lo vi. Y aunque estuviera, como mucho grabaré la reacción como estaría haciéndolo ahora. A ver, antes os aviso que si escucháis ruidos extraños, son gemidos de la gata de los vecinos de abajo, porque está en celo. Bueno, no me voy a enrollar mucho y vamos a darle al play al vídeo, porque tengo ganas de ver a Selena siendo icónica. Vale. Por favor, es que por favor, qué guapa, qué diva, qué icónica que sale. Por cierto, la coreo ya me la sé, y la hago en todas partes, cuando escucho la canción. Esa parte de esa coreo no la haya visto, Selena, ¿eh? Y no te va de frente. Nada de inocente. ¿Cómo te digo que no te hablas de amor? No, tranqui, déjalo así. Pégate, pégate, pégate. Es que se le ve una actitud y unas ganas que ellos tienen... Cómo me gustaría, de verdad, sinceramente, que no lo hubiesen hecho así, quiero decir. Hubiera estado mejor de que hubiesen intercalado estas imágenes con las imágenes del otro vídeo musical, porque así tienen contento a todo el mundo. O sea, la gente que le ha gustado, a mí me ha gustado, pero no era lo que me esperaba. Creo que salía muy poco ella. Sí, es cierto que no hace falta que tenga que salir mucho en el vídeo musical, o que tenga que ser la protagonista, porque evidentemente no tiene por qué ser la protagonista. Pero es la cantante, voz, y por lo menos tiene que tener aparición y presencia en su vídeo musical. Te entiendo mucho, pero... Venga. Baila... Por favor, es que me encanta, me encanta. Ven, suéctate. Es que no veo una salida así tan empoderada, bailando, y tanto así, tan fuerte, con ganas, desde la era revival, por así decirlo, cuando cantaba en vivo en la gira, en el revival tour. Bueno, chicos, aquí está, esta sería mi reacción a la supuesta presentación a premio de los nuestros de Baila Conmigo, porque esto fue lo que fue presentado. Bueno, vuelvo y os digo, no está mal, pero claro, ya se veía prevenir que solamente iba a ser esto, no me esperaba otra cosa. Y vuelvo y repito, o sea, estaría guay que hubiesen intercalado estas imágenes con las otras imágenes que del otro vídeo musical hubiera estado guay, en que no apareciera tanto, porque es que en este vídeo musical, en el otro original, ni siquiera aparecía, lo sabéis vosotros, no lo estoy diciendo como algo malo ni tal, sino porque es algo normal y algo lógico. Vea ser por recientemente, ahora, Dua Lipa ha publicado un vídeo musical en el que ya no es la protagonista, ¿vale? Y ella está en el vídeo, ella aparece en el vídeo. ¿Quién es el protagonista? Una langosta, por ejemplo, o el good, que me gusta el vídeo, está guay, está chulo, pero ella aparece en el vídeo, no sé, son cosas así, tampoco es que no aparezca el artista, a eso me refería. Bueno, chicos, dejadme aquí en la caja de comentarios qué os habéis esperado vosotros, si os ha gustado esto, y qué esperabais de la performance esta del premio, lo nuestro, porque hemos quedado todos como unos payasos, total, literal, pero vamos, porque yo por lo menos no me esperaba con un en vivo, porque sabía que no iba a ser un en vivo, pero sí me esperaba un pregrabado a propósito para ello, pero es que ni siquiera es... Bueno, suscribiros hasta el canal para estar atento a más vídeos de Selena Gomez, porque se vienen cositas, así que bueno, dadle a este vídeo si os ha gustado y recordad siempre dejadme en los comentarios lo que os parece y lo que pensáis todos esto, porque siempre me gusta contestar a vuestros comentarios. Bueno, yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo, Selena Nation, adiós.